Los reyes del perreo Ahora si pichazos, ahora si pichazos Humildes y de barrio Para que si, hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo Y vamos a hermizar con risa y sabor Vámonos Ricky Haz otra vez Mami quieres parar Quieres dejar de fumar Quieres dejar de perrear Toma Venmo 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 Vamos a ponerle ritmo estos cabrón Los reyes del perreo. Los reyes del perreo.